Desde tiempos ancestrales, antes de que el estado de Sonora tuviera ese nombre, los nativos habitaban estas tierras y con el fin de proteger su lugar sagrado, alzaron la voz para evitar más despojos por parte del gobierno a sus tradiciones. Y más aún, porque en el cerro de la Pirinola, que ellos nombran Mahuechi, es la tierra sagrada donde descansan sus ancestros. Este es un lugar muy especial para nosotros, nuestra querida Mahuechi, el lugar de vigilancia, lo que significa nuestra lengua. Este lugar es muy especial para nosotros los nativos y los descendientes especialmente, porque aquí en estos lugares están regados las cenizas y algunos cuerpos de los nuestros. Creemos que hay que reintegrarnos a la madre naturaleza, a la madre tierra, y ellos pues se ofrendaban en este lugar. Pero además, el Mahuechi, que significa lugar de vigilancia, es cuidado por los apaches de esta generación, porque representa el legado de sus usos y costumbres. Porque en ese lugar se dejaban las esperanzas y hoy en día representa la carga de energía y purificación. Antes de que Martín nos diera esta entrevista, realizaron una ofrenda de humo a la madre tierra, lo que ellos llaman pedir perdón por el daño hecho al entorno, no solo por los políticos y sus decisiones, también por el ciudadano que visita el área y la afecta. Entonces estamos ahorita viendo con ojos asombrados, cómo es que se ha politizado un tema que es de gran beneficio para la comunidad nogalense. Tenemos que reconocer que este es un lugar emblemático para la ciudad, y además entran ya nuestras creencias y nuestros usos y costumbres. Entonces, ¿por qué le gusta tanto al nogalense venir a la Mahuechi o venir a la Pirinola? Porque tenemos cañones de aire puro que vienen corriendo a través de la sierra. Porque en este lugar, así como todos los lugares sagrados que hay en el mundo, aquí los nuestros venían y dejaban sus esperanzas, y todo eso se va quedando en forma de energía. La gente ama a la Mahuechi, ama a la Pirinola. Entonces no podemos entender nosotros, los pueblos nativos, cómo es posible que una iniciativa que buscaba proteger este lugar del vandalismo, cercarlo, protegerlo, poner vigilancia, evitar como ahorita lo que estamos viendo, que después de la nevada, se llevaron a muchos de nuestros hermanitos mezquites y los aplastaron. ¿Por qué? Porque metieron carros. Entonces nosotros hemos tomado una decisión, los pueblos nativos, vamos a apoyar a quien decida proteger este lugar. Lo que pasa es que tenemos evidencias escritas, evidencias que son objetivas y que podemos mostrarle a la sociedad de que aquí están los restos de los nuestros y se tienen que proteger como un patrimonio cultural de Sonora. Martín, visiblemente molesto, pidió a la comunidad ser más conscientes de lo que representa para la ciudad del Cerro de la Pirinola, una de las pocas áreas verdes y de recreación de la ciudad, y a los políticos les envió un mensaje tajante. A nuestros políticos se les olvida, siempre se les olvida el pueblo, por la razón que sea, siempre se les olvida el pueblo. Ninguno de ellos se tomó la molestia de preguntar qué es lo que pensábamos, consultarnos a los nativos, porque saben que aquí estamos, consultar a la población, consultar a las asociaciones civiles que tanto vienen y disfrutan del lugar. Nadie le preguntó, solamente ven intereses mezquinos. Y ahorita nos han encantado de la vida. ¿Por qué? Porque ya se hizo polémica, ya están famosos, están en los medios y es publicidad gratis para ellos. Estamos en total desacuerdo de que no hayan aprobado que se proteja este lugar. Lo vamos a tener que proteger nosotros. Yo ya estoy preparando una demanda que les vamos a hacer a esos regidores que votaron en contra, ante los derechos humanos. Y ahora vamos a tener que señalar dónde están las tumbas y vamos a tener que declarar un panteón oficial aquí. ¿Por qué? Porque van a llegar, van a escarbar, van a empezar a hacer cosas que no deben de hacer. Y van a buscar tesoros que realmente no tienen valor económico, sí un valor espiritual muy alto. Claudia Gómez, Meganoticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!